Y aprovechando que venimos a Saltillo a ver a dónde el fino, pues pasamos por el Museo del Desierto a comprar algunos souvenirs nada más, que queremos llegar pronto a Torreón Gracias por ver el video 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 Vamos a ver qué compramos aquí Ah, ¿esos son? Le dejo a Saltillo ¿En este qué dice? No, no es el desierto ¿Coahuila? ¿Este? Es el desierto ¿Quieres que diga a Saltillo? Sí ¿Este me debe de haber de Saltillo? ¿Eh? Liliana compró Ahí está uno, mira Mira ¿Qué? ¿Qué quieres buscar? Buscamos un sticker que diga a Saltillo, pero tiranosairo rex No, pues este, mira No, pues este, mira, definitivamente O este está más Mira Ahí está uno, mira Excel tío, mira Emilia Es el Eso es ¿Ese? Porque es más caro que la botella ¿Cuánto cuesta la botella? Son abrisodas Hay portavasos ¿Quieres comprar la botella también? Sí ¿No te gusta más esa verde? La botella verde Pero lo mismo, nada más cambiar por la O esa Pregúntale a la mostradora A ver si tiene algo que diga saltillo A su señor ¿Qué es el arco de las barras? ¿Qué es el arco de las barras? Eh, por los arco de las barras? Sí No hay que ser la parte de abajo Es el cuadro Pero... ¿Una tasa pónica no quieres? ¿No quieres una tasa cónica? ¿Una tasa cónica no quieres? ¿Una tasa pónica no quieres una tasa cónica? ¿Una tasa pónica no quieres una tasa cónica? ¿Una tasa pónica? ¿Qué vas a querer Nicolás? ¿Qué vas a querer Nicolás? ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Gracias. 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 No la quiere, pobrecita. No la detecta. A ver. No le metemos otra. Ahí está. Si. No, 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 no. ¿Qué voy a llevar este? Eh, su celular. Y los grabó a todos. No, no fue Rolmig. ¿Vamos al baño? Ya había dejado mi celular ahí grabando. ¿Cómo ves? Mejeres allá. Pues así es el museo del desierto aquí en Saltillo. Está muy bonito, pero no vamos a poder entrar. No venimos a comprar unos souvenirs. Y nos vamos. Aquí les digo que venimos a visitar a donde fino, viejito. Está más o menos, eh. Ya la gente le está ayudando, le están depositando una feriecita para que se aliviane, porque sí, le hace falta ayuda. Sí, le hace falta que le ayudemos en algo. Le ha perdido mientras que arregla su tarjeta de bienestar, que por ahí le trae, no sé, desactivada, no sé qué le pasará. Sí, se supone que en marzo, ya en estos días te empiezan a depositar 12 mil pesos. Ojalá y se los puedan cobrar. No. 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 Vamos. No me metí porque otra vez me metí con nadie al baño y estaba todo su espado. No, no, gracias. Todos esos monillos están caros, ¿no? ¿Qué? Dos. Acá ya. ¿200 pesos? No. Están caros. Están caros. Gracias. 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 a cuáles no, tiene muchas cositas hace frío y hace calor hace frío y hace calor zona dinosaurios ¿tienes efectivo? si, ¿para qué? aquí para pagar el ticket ¿dónde? allí hay una maquinita ok a ver, vamos a ver la adulta hay una maquinita Algo muy bonito Este Museo del Desierto Para pasear, para caminar Saltillo Coahuila, México Ahí está un dinosaurio grandote Mira, está enojado Está enojado el dinosaurio Mira, mira, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira vamos a echar un vistazo para la ciudad allá para abajo estamos aquí a lo alto ahí están unas canchas medio olvijadas que te dijo la güera pues pues algo de primer mundo este museo nada más que no podemos entrar tenemos que llegar a Torreón pues metiéndose el sol de perdido que lo vamos a agarrar de frente pero es tierra de pinos aquí esos pinos por eso están bonitos Torreón no es tierra de pinos vámonos pues rumbo a Torreón Covila